Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a responder miren a un suscriptor del canal donde nos pregunta cómo podemos enviar archivos muy pesados pero de una manera gratuita bien nosotros vamos a utilizar miren una página web donde podemos enviar hasta dos llegas de una manera gratuita y sin registrarte no estamos hablando de la página web transfer pero antes de eso miren vamos a acceder a google.com esto escriban en cualquier navegador vamos a tener este buscador muy común y vamos a poner acá web transfer ok se escribe web transfer a ver a ver voy a escribirlo bien web transfer web transfer presionamos enter y por acá miren la primera página que le sale es a donde vamos a acceder acá está miren web transfer un clic vamos a tener esta página que en realidad es muy sencilla de utilizar y muy intuitiva no a la derecha miren podemos iniciar sesión si es que ya tienen una cuenta o darte de alta no puedes registrarte darte de alta de una manera gratuita como les había dicho hasta 2 gigas te permite enviar o también pagar para que puedas enviar archivos más pesados pero bien vamos a enviar ahora sí cualquier archivo miren acá dice añade tus archivos vamos a dar un clic o también puedes miren seleccionar toda una carpeta pero vamos a darle acá en el más añade tus archivos un clic en el más y miren yo voy a enviar este vídeo voy a abrirlo pesa 46 megabytes ok todavía no se está subiendo después que pones el correo el destinatario a quien vas a enviar recién ahí se va a subir yo voy a poner acá un correo miren ahí lo tengo y puedo enviar también otra persona si así lo deseo o también puedo poner un mensaje acá podría poner no sé adjunto archivo de 46 megabytes por ejemplo no un ejemplo no más obviamente puede subir hasta 2 gigas no se olviden hasta 2 gigas le vamos a dar en enviar miren le vamos a dar en enviar y automáticamente te va a pedir un código de verificación ese código de verificación va a estar en el correo que has puesto tú como la persona que está enviando no vamos a actualizar a ver vamos a actualizarlo hasta que nos llegue miren acá es el código we transfer un clic acá y vamos a copiar este código lo copiamos venimos acá we transfer a ver acá hasta acá está y vamos a poner acá el código miren lo copiamos le damos verificar y recién ahí una vez que haya verificado que el código es correcto no se empieza a cargar el archivo como pesa 46 megas en realidad no es mucho miren ya se está subiendo y nos tiene que llegar al correo destinatario obviamente a la derecha miren te aparecen algunos datos enviado a por ejemplo ahí está el correo y el nombre del archivo no ahora sí vamos a ver cómo te llega este este mensaje no a ver este archivo vamos a entrar por acá está mi otro correo mi correo de pruebas y miren acá está ya lo tenemos ahí dice clarito we transfer un clic acá miren y vamos a obtener acá el archivo ok acá abajo dice download download link vamos a dar un clic acá un clic en el link y miren 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 acá dice descargar le vamos a dar un clic en descargar ok miren automáticamente ya te pide guardar el archivo le damos a aceptar y por acá arriba miren ya nos acaba de descargar ok así funciona en realidad muy simple no es nada del otro mundo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda como siempre digo puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte bien conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima y y y y y y